Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Hoy, serás testigo de una experiencia única e inolvidable ¡Déjate llevar! Todo por el duermo y seguro del movimiento de estos perregros de la corte celestial ¡Ah, ángel musical! Te quiero con mi alma y te adoro con locura ¡Ah, ángel musical! Tu belleza, tus pétalos de rosas ¡Internacionales! Chicago, Texas, Carolina del Norte, Atlanta, California, Florida y muchas ciudades más Han sido testigos del estilo inconfundible de esta agrupación Pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es sincero ¡Arre, ángel musical! ¡Arre, ángel musical! ¡Orgullosos de su patria mexicana y bendecidos por nacer en tierra caliente! Morelita Guerrero, municipio de Tlapeguala Hace más de siete años, vio nacer este sueño que hoy es una realidad ¡Como pude enamorar y bendecida! A partir de hoy y hasta el final de los tiempos Estarán siempre a tu lado Estarán siempre a tu lado ¡Como pude enamorar y bendecida! ¡Como pude enamorar y bendecida! ¡Ya es hora! ¡El escenario está listo! ¡Instrumentos listos! ¡Músicos listos! ¡Conocerles! La elegancia calcal calentada ¡Arre, ángel musical! ¡Arre, ángel musical! ¡Arre, ángel musical! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No había más tiempo en la escuela, era feliz, tan solo en la vela. Y a remarle la cordial, compa, Pablito. Como usted sabe, compa, a mi grupo de la cruz. La raza del cuello de Cataluña, que se arpa, los cochecarines, espectadores. Tengo dos pentecitos y no vamos a California, esa la prometió mi princesa. Me conecto con viejos amigos para ver tan luján en el caliente barrio de Cataluña. Pero me dio otra sorpresa, y por tener esa nuestra regal. Y rompe la cuerda, compa, Pablito. Y a mí vas a sacar los triples de aquí, toma. ¡A ver si esa copa! ¡A ver si esa copa! Oye... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.